Peleamos con discusiones montadas desde la tergiversación donde solamente siempre opina una misma de las partes y yo no, ¿no? Cuando yo decía que solamente los amigos de tal personaje político eran los únicos que accedían a los medios de comunicación, este chabón trata de convertirme a mí en... en el responsable de lo que critico, ¿no? Por eso se despide diciendo besos Messi, ¿no? En Infernet. Cuando inicialmente yo hacía esa crítica, las partes... me trataban de Maradoniano Coquero. Cuando hago la otra crítica me tratan de Messi antimaradoniano y así sucesivamente. Después se repiten todas las partes de las expresiones que dije yo, que hay gente que le falta personalidad. Fue una frase mía. Siempre hacen esos artilugios de enfocar las dos supuestas antinomias en mi contra. Y al final están juntos. En las operaciones. Claramente es un pacto de las partes. Y aparte se ve, se ve nítidamente que es así. Una y otra vez se ve nítidamente que es así. No, no es que no haya reconocido a Florencia de Greenpeace que supuestamente escapaba de un jeque árabe. Sino que... La cuestión es al revés. Me tendrían que reconocer a mí. O sea, supuestamente ella me reconoció. Bueno, y en ese sentido tendría que haber tratado de ubicarme. También está la cuestión de que llega un momento que no creo más en nadie. En varios aspectos. Y sé por qué no creo más en nadie. Y me lo confirman a diario que tengo motivos para no creer más en nadie. Después ese artilugio discursivo no es aplicable el que usa Infernet porque claramente no responde a los intereses que la radio dice que enfrenta. Sino a los contrarios. O sea, responde precisamente a lo que la radio dice enfrentar el programa en sí, su lógica y su conducta. Y cuando yo digo que la luna verdadera no la conocen me refiero a una expareja. Lo cual no implica que yo no haya salido ni con Fernanda, ni con Valentina, ni con Dulce, ni con Lara, ni otras cosas. ni otras cuestiones que ustedes tergiversan cuando quieren, cuando gustan. Y lo van acomodando. Y de hecho se vuelve a repetir lo mismo. Salí con dos Valentinas y ustedes juegan de dos sectores políticos duplicaciones de temáticas que se vuelven extrañas cada vez más.